Bueno mirad, campeando con la SX-50 se busca unos riscos altos, como si estuviéramos en el oeste y aquí, a cazar ahí viene uno one tiro two tiro, dos tiros muertos aquí de un tirico este, ves ya llevamos dos ahí seguimos el escape y bueno, para eso tenemos el zoom placa ahora escuchar al que mato ahora, escuchadlo como se queja ay, caca puta